Otro hombre fue embriado a prisión por presuntamente contactar a una menor de edad por redes sociales, a un menor de edad para abusarlo sexualmente. De acuerdo con las investigaciones, Robert Antonio Arias Berna, al parecer, habría buscado a un menor de 13 años por red social, para no solo compartir imágenes sexuales con la víctima, sino también para citarlo en su vivienda donde fue abusado por esta persona. Es allí donde se invita a la ciudadanía a tener ese contacto directo con nuestros niños, niñas, adolescentes, a las instituciones educativas para seguir fortaleciendo esas actividades preventivas, para evitar que este tipo de hechos, que hoy, si bien es cierto, las redes sociales son muy importantes para el avance de estudio para nuestros niños y niñas adolescentes, debe ser también acompañado y monitoreado por los alumnos.